No me la dirijas, no me la dirijas, dale daño, eso es, eso es, dale daño a la fin que pide bola se da el camino todo, se da el camino ok work 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 asi eso es HD aㅋ , Un saludo para toda la misión, que sigan apoyando como han apoyado el equipo aquí en Mexicali y vienen cosas buenas para que ellos disfruten, claro que sí.